¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! Aquí en Qué Madrazo somos fanáticos de los red carpets, pero no nada más de ese momento increíble, sino también la adrenalina que existe antes. Justo cuando las celebridades están en el momento de elegir qué se ponen, se prueban las ropas, se prueban el vestuario, este maquillaje, este pelo, estos aretes, no va, sí va, queda, no queda. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo es ese momento para llegar al red carpet? Justo aquí lo vamos a proyectar en Qué Madrazo, porque queremos que ustedes vivan con nosotros esa adrenalina de ese momento y, bueno, lógicamente, también el siguiente día los comentarios de, ¿fue bueno, malo, regular o qué sucedió? Así es que, bueno, tenemos una gran invitada el día de hoy. Ella es la bellísima actriz mexicana, talentosísima, Ana Claudia Talancón, en el red carpet de Vanity Fair. Así es que vamos a ver cómo sucedió. Bueno, pues estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos a Ana Claudia Talancón, que a mí en lo personal me fascina. Ana Claudia es una gran actriz, pero aparte es una belleza natural. A mí me fascina, bueno, es de su color de piel, los ojos, pero me encanta como ese sparkle, esos brillos, ¿no? Y tiene esa sonrisita ingenua, como que no rompe un plato, pero tiene, ¿cómo dirías tú? Fuego. Fuego. Tiene fuego. Se van a quedar como los emojis así. Va a estar padre. Va a quedar increíble. Pero a ver, vamos a sorprender. Hola, corazón. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, bien, ¿y tú? No, no estés nervioso, estamos perfectos. Ya fuimos a ver a Carlin. ¿Tenía largos padres, Carlin? Sí, encontramos para Ana Claudia varios vestidos. Acuérdate, digo, finalmente que sea princesa, pero sexy, ¿no? O sea, un escote. Exacto, exacto. Bueno, cuando puedas, mándame fotitos. No te me vayas de fiesta, todavía. Ya que acabe, ¿no? ¡Qué presión! Órale, Oscar, un besote. Bye. Cuéntame qué tienes aquí. Bueno, mira, estábamos revisando un poco material, justo pensando en, bueno, ya sabes, ¿no? Lo que tienes, ya sabes, cuáles son tus puntos poderosos, ¿no? La sonrisa, la belleza, tus brazos hay que aprovecharlos, el busto, la cintura, las piernas, pues todo. Gracias, gracias. Lo que siento es que muchas veces cuando te ponen vestidos elaborados o demasiado pensados o trabajan el pelo, te lo levantan y te ponen algo como muy, muy este, de chinos o de... Siento que no va, siento que te quites esencia de tu charm, tu juventud, tu rollo. Sí, y a veces que te aseñoran mucho, ¿no? Exacto, gracias por la confianza, porque justo es lo que vemos, ¿no? O sea, aquí tenemos los Golden Globe Awards, tenemos los Óscares, canes. Entonces, bueno, gracias por la confianza y aparte creo que es un inicio muy importante. Tenemos algunas sorpresas preparadas para ti. Ya hay algo de ropa que está listo. Entonces, vamos a probarte a ver qué es lo que te gusta. Sale. Vamos. Los blancos así en una alfombra roja. Le parece que entiendo así que sopló el bienvenido. Mañana serían los ganadores de los memes. La nota es otra. Los memes de la noche serían definitivamente con este amor. Oye, lo que estoy queriendo ver, porque voy a poder mucho con esto. Ahora ya no sé qué hacer. Necesitamos tener un buen café. Me encanta, me encanta este color. Se ve increíble. Y es que te voy a explicar este color. Este es el Red Parque. Estamos viendo, es follaje. La alfombra roja, las letras blancas. Imagínate, es... Pues a Ana Claudia la visualizo como una princesa. Es como este ícono mexicano, súper actriz, súper talentosa y que tiene una belleza como muy, muy mexicana. Tiene mucho que ver con la colección de primera verano, que se da introspección y es una colección en la que siempre quise presentar a una mujer actual, una mujer mexicana de hoy. Con la Claudia he tenido la oportunidad de trabajar y de las comas es una persona maravillosa, me encanta. Tiene una belleza muy fresca, es muy elegante, muy así, muy sencilla, ¿vale? Y es un tipo de día que a mí me gusta mucho trabajar su belleza. Vamos a jugar. Pero mucho más atrevedad también. ¡¿Dónde está? ¡Muy bien! Gracias a todos. Estamos muy padres de aquí. ¿Cómo te sientes, Pablo? ¡Súper bien! ¡Está precioso! Y un poquito vas a secar en la luz. Y lo que tenemos que hacer justo es eso, ¿ok? Pensar en las fotos. Lo bueno de la alfombra roja es que si vas caminando, siempre sigues hacia enfrente y ya no tienes que recogerlo. ¡Exacto! No hagas reversa. Y si das la vuelta, la das así. Y si das la vuelta, la das así. Y meter un poco la cara que te sirve así de frente. Aprovechar el pelo y a las cámaras bajar un poco la barrilla. ¡Ahora a correr, no llegamos! ¡Ay, qué nervio! ¡Como siempre! En las alfombras rojas. A esta cámara del centro, por favor. Ana. A esta cámara del centro, por favor. A esta cámara del centro, por favor. A esta cámara. ¡Ah! ¿Me regalas tu nombre? ¡A esta cámara del centro! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡A el centro! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Ya tiene que llegaras! ¡Yo! ¡Mañanero! ¡Tú, eh! Sí, es que estoy viendo justo, estoy tomando fotos de los comentarios. Hola, hola, good morning. Hola. ¿Cómo estás? Los que llegan al final se desvelaron las manos. Así, mira la ojera. Es que estoy tomando fotos de los comentarios que más me gustaron. Es que vean cómo se ve el contraste del amarillo con el follaje verde de Vanity Fair. Eso fue un super acierto. Súper. Aparte, la más aplicada, ¿vieron cómo le dio paradita así de ladita, tal, tal, tal? O sea, todas sus poses, ¿ve? Qué obediente. No, sí, súper obediente, súper. Bueno, mi comentario que más me gustó, ahorita ustedes me dicen, ¿cuál les gustó a ustedes? Fue este. Pensé que en el dress code era blanco, rojo o negro hasta que vi a Ana Claudia Talacón. Felicidades. ¡Bum! ¡Bum! Y este otro que dice, este, qué elegante y sofisticada, qué guapo, pero sobre todo, todo va en torno al color, ¿no? Por ahí me dijeron que le dijeron, ¡qué atrevida! ¿Cómo te pusiste ese color? Me encantaría tener el valor como para usarlo, porque a nadie se le ocurrió. Todas tienen un cierto miedo, que quieren ir como safe, pero ya cuando ves que alguien lo hizo, ya viene la envidia, como... Y por qué no fue yo. ¿Sabes qué me gustó? Y fue los comentarios que yo estuve viendo, o sea, mantiendo su esencia. Sí, no lo perdí. O sea, iba Messi, pero no la espelucada. Iba maquillada, pero no como un loro, como una puerta, ¿no? No como un loro. Pero había unas que, la verdad, no voy a dar nombres, pero... Qué vaya tela. Sí, sí, sí. Yo creo que se fueron a formar ahí algún centro comercial, que las que quedan bien guapas. Pero la verdad es que, o sea, a mí me encantó. O sea, la verdad es que el resultado, o sea, fue espectacular. Lo logramos. La guinda del postrela. Sí, aparte fue la bienvenida a la primavera. Todo esto tomó mucho tiempo, pero valió la pena. La guinda del postrela.